Fusion, Agencia Córdoba Deporte, Marcial Open Conduct, acá están los peleadores, estos son Benjamín Godoy de Unidos Striking y Pedro Lucero de Goyo Long. Los dejo con los peleadores para que ustedes empiecen a esta noche. Sincronización Andrea Oroz Bien, 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 así ya empezamos, empezamos una excelente low kick con la pierna derecha, acaba de impactar allí el competidor de rojo, sería Gonzalo, Gonzalo Godoy. Lo vemos mejor parado Gonzalo Godoy, lo vemos mejor Benjamín Godoy. Estamos bien, me confundí tantas cosas que estamos haciendo acá, así que bueno, para Benjamín Godoy. Benjamín Godoy sigue pantalón rojo para los que se están prendiendo en esta transmisión. Mientras que Pedro Lucero de Goyo Long está con pantanoles blanco y negro como los alfajones. Así que bueno, estamos acá en vivo y en directo para que vos puedas disfrutar de toda la adrenalia de las artes marciales de deportes de contacto. En Deporte Marcial TV hay conteo, hay conteo para Pedro Lucero. Puedes seguir, puedes seguir, sigue un ratito más. Queremos agradecer a la gente de la Municipalidad de Río Cuarto. Agencia Acordo de Parte, Marcial Open Combat, Sonido Iluminación Fusion y a Sagrado. Seguimos con las acciones, este es el primer round. Primer round. Termina el primer round. Como te decía recién, Benjamín Godoy, que le cambiamos el nombre de Unidos Training, está con rojo en el rincón azul, mientras que Pedro Lucero, Goyo Long, está en el otro rincón azul. ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo round. Empieza el segundo round. Acá estamos. Salió con todo Pedro Lucero, tratando de recuperar lo que perdió en el primer round, pero no se queda atrás, Benjamín. Le contesta, le contesta y lo tiene, lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Es cuestión de tiempo, esa pelea va a terminar con la vía rápida. Conteo, no va más, no va más. Knockout técnico, final de la primera pelea y explota el público. Excelente victoria de Benjamín Godoy.